Hola chicos, ya nos estamos en Corpse Party, vendría a ser esta la parte 3 Y si, empecé el video mucho más tranquilo que de costumbre porque se va a arruinar siendo el puto ambiente de terror Y nada, vamos a jugar esto, vamos a continuar, vamos a ir directo al grano Este, si no me equivoco, donde nos habíamos quedado anteriormente era con esas niñas ¡Ay, el volumen! A ver, a ver, a ver, a ver Hay que recapitular Estábamos con esas niñas las cuales estaban insatisfechas y necesitaban algo para poder sentirse mejor Y yo había sacado en conclusión de que era ir hasta donde está el conserje Este, podría ser eso, o podría ser, me acuerdo que por acá había una habitación a la que yo intentaba entrar Sí, por acá Oh, ¿qué es esto? En el suelo hay una cabeza de una muñeca antigua ¿La quieres guardar? ¡Pues sí! Esto, misteriosamente una extraña voz hace eco en sus mentes Quizás sea la voz de la muñeca tratando de decirles algo ¿Qué? ¿O alguna voz? Tratad de encontrar mi cuerpo Bueno Puta más, usted pensé que pasó algo Bueno, obtuve muñeca antigua, la cabeza Ahora, este, quiero ver si puedo entrar acá Se pegó ¡Oh! Pensé que ya no funcionaba más, o sea que Bueno, no me deja entrar Uno de los estantes tiene un dibujo hecho por un niño Sí, esto ya lo habíamos visto antes Ahora, el tema es encontrar el cuerpo de la muñeca Ya si es que apareció el corpito de la cabeza de la muñeca en este lado Significa que estoy yendo por buen camino Ahora, ¿dónde puedo puto encontrar el cuerpo? Eso es lo que me llama la atención Yo encontré la cabeza por un lado, el cuerpo debe estar por el otro A ver, ¿dónde? 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 Ahora se fue la música ¿Por acá está el cuerpo? No tiene sentido que encuentre el cuerpo por aquí ¿O sí tiene sentido? Ay, puta, me asusté con la vela Oh, no Ay, gracias, Dios Gracias por traerme la música Me incomoda tanto Cuando no tengo música Me rompe Siento que mi alma grita Estoy sufriendo mucho O sea, cuando haya algún gameplay o algo así Y me esté gustando y de repente pare la música Me voy a empezar a incomodar O sea, ustedes no sé si habrán notado que en otros juegos se corta la música Para mí ya es un... Todo se fue a la mierda Todo se está poniendo muy jodido acá Entonces Me cuesta explicarme Me cuesta mucho explicarme En fin De que si es que no hay música como ahora Me incomodo Porque empiezo no solamente a escuchar nada Sino que escucho el eco de mi voz Y es como Que me rompe el cerebro por alguna razón ¿Saben con qué estoy sufriendo ahora? Sé que no tiene nada que ver Voy a contar cosas de mi vida ya que estoy ¡Ah! Me acuerdo de esto A ver, vente para acá Este... Yo estoy sufriendo un montón Porque yo estos auriculares Que estoy usando ahora Los uso para todo Para absolutamente todo Este... Y son caros Son auriculares que fueron una inversión Yo vendí consolas O sea, creo que había vendido Una Game Boy Advance SP Para poder comprarme estos Que está en urgencia Porque se me habían roto los anteriores La cosa es que estos auriculares Aguantaron creo que... Creo que tres años me aguantaron estos auriculares Y... ¿Esto estaba abierto? ¿Está abierto? La cosa es que estos auriculares Se me están por morir La ficha está rotita ¿Vieron cuando conectas el auricular Y ya lo tenés que apretar para un lado O para el otro? Porque la ficha está mal Bueno, la ficha de mis auriculares está muy mal Y nada, en cualquier momento van a morir Y tengo mucho miedo Porque estos los uso para todo Los uso para el celular En plan caminar y escuchar música Porque si no me aburro como un hongo Este... Y también los uso para esto Para editar los videos Y son muy buenos para poder editar los videos Y estoy sufriendo Estoy sufriendo internamente Ahora este video se convirtió De un gameplay A contar una anécdota estúpida Sobre mis auriculares Y es que estoy llorando como un nene ahora mismo Porque quiero... Quiero... Quiero que me anden de vuelta Estos auriculares son hermosos ¡Eso es el cuerpo de la muñeca! ¡Eso es una muñeca antigua! ¡Pero le falta la cabeza! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¿Quieres guardarla? Sí, este... El alma mala no me va a hacer nada Si es que tomo la muñequita A lo mejor por no haberle pedido permiso Me mata O sea, me acaba asesinando A ver Misteriosamente una extraña voz Hace eco en sus mentes Quizás sea la voz de la muñeca Tratando de decirles algo ¿Qué? Oigo una voz ¿Buscar la cabeza? ¡Pero ya la tengo! ¡Pero ya está! ¡Agarra la muñeca y se ve! ¡Y puede la... La cabeza! A ver Cuerpo Una vez que la cabeza y el cuerpo de la muñeca Están unidos De nuevo comenzará a hablar con más claridad Pues ya está La voz de la muñeca mecánica Repite lentamente algunas frases Han matado a niños brutalmente Yo no estaba en mi sano juicio Yo no quiero que mueran Tenía demasiado miedo Esto no es un niño Esto... Esto puede ser un maestro o una maestra Lo siento, lo siento, lo siento mucho Realmente soy una buena persona Oh, Dios Lo siento, lo siento, lo siento mucho Oh, oh, oh Tal vez La muñeca pertenecía al asesino Sí Se está riendo de nosotros ¿Piensas que creemos en esas historias? Lo siento, lo siento, lo siento mucho Me da entre nervios, impotencia y miedo Me incomoda Es solo un juguete Solo dice lo que queremos oír ¿What? Espera, tal vez Es el arrepentimiento del asesino ¡Ah! Claro, si lo puedo llevar a los niños Y le puedo decir ¡Ey! ¡Perdón! En plan ahí con la voz de Muñeco Nunca le perdonaré ¡Nunca le perdonaré! Y no me importa lo que diga ¡Ah, justo! La parte del conserje Y no, no puedo entrar Bueno, pues vámonos Y si no me equivoco estaba El fantasmita azul, ¿no? Por aquí No O era en el otro piso ¿Era en el otro piso? ¿O era este? Era este Era puto este Ahora, la cosa es no topármelo de frente Y que se me cague la partida O quedó en la parte superior izquierda No me acuerdo Che, tengo cosas De que me aparezca de repente ¡Uf! Todo sigue normal Todo sigue normal Todo sigue normal Ahora Esto, esto va a funcionar O sea, va a ir Va a ir el muñequito Que tiene como el alma del asesino Y le va a hablar Y va a decir ¡Ey! Perdón Y ya está Me gusta la ironía Porque es como que voy a ir Y también está la fantasma esa A la que le falta la cabeza Vamos a ir para aquí Vamos a subir Y vamos a ir con estos niños Y la niña esta Que le falta la mitad de la boca O sea, la mitad de la cabeza Pero se lo cortaron desde acá O sea, es en plan Que como que le quedó La parte de la lengua Para afuera Ahora ¿Dónde estaba? Estaba Estaba en la enfermería La enfermería estaba No me acuerdo Estaba en la enfermería A ver Acá no está Acá definitivamente no está Entonces por aquí arriba Por aquí arriba Sí Subir Para Si subo No era la parte esta Donde estaba El fantasma este Que me echaba Sí Acá es donde me echa ¡Puta! Me confundí Me perdí donde estoy A ver A ver A ver Este es el inicio Oh no Me perdí No me jodas Fantasmita Me estás jodiendo Fantasmita Ay Es que No eres difícil Eres molesto Es súper fácil esquivarte Y sos molesto Porque me haces retroceder A ver Sí Para abajo No Acá estaba la entrada Esta El fantasma acaba de desaparecer No A ver Acá estaba la entrada Ay Ay A la puta madre Ok 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 Eh ¿Por aquí? ¿Por aquí debo ir? No O sí ¿Es? Me mareé Me mareé O sea Me puto mareé la escuela Sí 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 Por acá es Por acá es Por acá es Por acá me había topado A la chica esta fantasma Que había fallecido Pero chico El fantasma que murió A ver Eh Me decía que tenía que darles algo Para que puedan saciar sus almas Así que vamos a ir para allá A lo mejor me noten medio duro Medio tímido Medio Raro Y es normal Es normal Porque estoy como 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 raro últimamente Ok Acá La tengo que salvar Susumoto Susumoto Ok 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 A ver Por favor Abre los ojos Ok Y me cerró la puerta Que hijo de puta ¿No crees que sea suficiente? A ver No entiendo nada De lo que pasa Y si Entiendo que fue realmente horrible Pero no tenéis por qué Maldecir Matar a las personas ajenas De esos hechos ¿Qué diablos se supone Que queréis conseguir? Eh Para Si los enfadas aún más No podremos salir de aquí Tengo algo para vosotros dos Por favor Escuchad Ayumi levantó la muñeca antigua Y dejó que los niños Escucharan el espíritu penitente Sellado en su interior Oh ¿Estás sellado en el muñeco? ¿El espíritu del asesino? Oka ¿Qué? Ma 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 Oka ¿Ma Oka Oka Dije What Ahora no necesitan Liberar su ira Contra alguien Lo peor ya ha pasado Su familia Vuestros familiares os esperan Id con ellos Oh, claro Si se van Por favor, estoy seguro de que podéis hacerlo Claro Si este mundo O sea, una cosa son las almas estas que están dando vuelta Que son pelotitas Y otras son los niños en sí Esos niños están ahí y crearon ese mundo Ellos O sea que ellos, si quieren, pueden irse Si quieren O sea, si se les da la gana Por favor, soltad a Susumoto No te enojes No, no, no A ver, por favor, por favor, por favor No, basta Se la llevan Se la llevan Eh, no Esa es Nayu ¿Qué hicieron? Para esta es la entrada En un ataque de pánico De desesperación A Yumi Lanzó la muñeca al suelo Esta es la entrada a la enfermería A la enfermería No No, yo sé lo que le pasó No No, 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 no No, decime que no es Decime que no es lo que creo Decime que Es ella no Decime que Porque en el mundo Porque en el mundo de la Yumi De Seiko y esos Había una cosa de carne Allá No, 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 no La estampillaron No 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 Esto ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, que feo Le dio con el martillo Ok Chao Ese ya, ya, adiós Ese será el mismo que el conserje anterior O sea, lo que me mató Lo que me mató antes fue el conserje ¿O fue esa cosa que estaba gritando recién? ¡Ay, boludo! La están machacando con el martillo ¡Qué feo a muerte! ¿O se salgó? ¿What? ¿Dónde se salgó? ¿La agarra? ¿La agarra? No la agarra, agarra Se cerró Se cerró de una habitación Oh, Dios Que no la abra, que no la abra Que no la abra, que no la abra ¿La abrió? No, no la abrió ¿Esto es por fuera? ¿Esto es ella? ¿La puedo mover? No, no la puedo ¡Cosita tierna! Para, esta no estaba ahí Esta no está Con los otros chicos ¡No! ¿What? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Che, entonces hay una Está toda la dimensión Pero por fuera también ¡Lol! Che, me sigo flaccionando Con la nena que murió Está pillada ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Esta escena en películas Y en serie En lo que sea Estas escenas de mierda Y en la vida real Me desespero Como no se da una idea O sea Eso de que hace un pasillo largo Me da un terror terrible Siento que va a aparecer Alguien así De lejos Y voy a empezar a acercarse En plan de Ahí con todo Me da Me da cagazo Me da tremendo Terror Encima Esta casa La entrada Es un pasillo Y recién cuando terminás El pasillo Tenías que Encender la luz Entonces vos cuando te vas De la casa Tenés que apagar la luz Y recorrer todo El pasillo oscuro Es una puta mierda Es horrible Siempre me da cagazo Irme de esta casa Es como Ok ¡Ah! Para ¿Puede ser buena? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Pero yo no la tengo! ¡Es la misma de antes! No Me va a asustar Y me va a hacer volver ¿Y se puede saber Que me hizo? ¿O me estampilló? ¿Contestan? ¿Eh? ¿Hola? ¡Naomi! ¿What? Ayúdame ¡Naomi! ¡Para! ¡Naomi! ¡Contesto esto! ¡Ayúdame! ¿Esto es adentro de la escuela? ¿Naomi? ¿Es tú? ¡Respóndeme! ¡Por favor! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Estoy en problemas! ¡Naomi! ¡Por favor! ¡Déjame oír tu voz! ¡Ah! ¡No me escucha! ¡Por favor! ¡Dime una palabra! ¡Soy yo tu madre! ¡Naomi! ¡Claro! ¡Puede contestar la llamada! ¡Pero no le llega la voz! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Protégela! ¡Oh Dios! ¡Uy! ¡Se le filtra eso! ¡Y sigue! ¡Esta es Naomi! ¿Puedo estar recibiendo llamada ahí adentro? ¡Oh! ¡Le dio terror! ¡Y lo rompió! ¿Lo rompiste? ¿Lo rompiste jadeo? ¡Bueno! ¡Estamos con Naomi de vuelta! ¡Ah! ¡No! ¡De nuevo! ¡Mierda! Seiko no lo entiendo ¡Dios! ¡Dijiste que salíamos de aquí juntas! ¡¿Por qué te ahorcaste?! ¡¿Qué te pasó?! ¿Qué viste? ¡Mal! ¿Qué vio? ¡Qué vergüenza! ¡Oh! ¡La chica esa! ¿Quién eres? ¡Oh! Yo soy un fantasma de una chica que murió aquí ¿Sabes lo que le pasó a ella? Tu amiga estaba muy cansada ¿De qué? Debido a la maldición que tiene este colegio quienes vienen aquí pierden la razón algunas personas siguen creyendo en la salvación para ello están dispuestos a hacer cualquier cosa y aún a riesgo de sus vidas a lo mejor pensaba de que se iba a ahorcar y no sé el espíritu iba a salir de ahí total creo que creo que ¿Seiko escuchó? ¿Seiko escuchó? ¿Algún fantasma que dijo que murió y quedó ahí encerrado? ¡Sí! Sí, sé que escuchó ¡Puta! entonces no sé por qué se ahorcó al final todos se mueven locos ya sé por qué se ahorcó ¡Mierda! Y entonces empiezan a hacer daño unos a otros recuperarse es casi imposible aunque varía mucho según la persona no puedo creerlo ahora que tu amiga se ha ido de este colegio de este espacio tú te quedarás sola no mierda vas a estar aquí sola hasta que te mueras ¡Che! pero como que esta chica es un poquito forra ¿no? ¡Upo! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Y está ahí ella colgada! ¡Ah! ¡Esto es después! Los números de mi teléfono estaban borrados Seiko chicos ¡No puedes llamar a alguien con teléfono por casualidad! ¡Ah! ¡Eso tenía el tobillo cagado! Yo que les había comentado que la otra vez me hice pelota el tobillo cayéndome de la escalera porque salte del segundo piso ¡La puta madre! ¡Duele! ¡Duele! Ese sonido vino de mi pierna ¡Jodeme que se rompió la pierna! Bueno eso es vómito normal aunque sea no es sangre como la otra vez ¡Cálmate! Eres un hueso duro de roer ¡Naomi! ¿Esto no es propio de ti? ¡Ah! ¡Me lo dejó Seiko el espíritu! ¡Ah! ¿Me lo dijo o lo estoy recordando? Yo nunca he sido fuerte y se iba vomitando Seiko Seiko ¡No puedo seguir! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Ah! Está llorando Bueno está llorando en serio está llorando está llorando muy en serio ¡Pobrecita! Capítulo 3 ¡Color verde! ¡No está en color rojo como los otros! ¡Eh! Esto está ¡Ah! ¡Creí! ¡Creí que Yuka no era la hermanita de él! ¡Venga que acá de ser estampillada contra la pared! ¡No era la hermana de él! Estoy impresionado de que no hayas derramado ninguna sola lágrima Yuka ¡Nuena! ¡Eh! O me confundí con una que era bajita Yo no no lloro solo subo por los dos ojos siento como si hubiera aquí mucha gente nueve nueve almas desafortunadas contemos Yuka Naomi Yoshiki Shinosaki Señorita Yui Shinora Shisonara Susumoto y Morishige Pues supongo que ellos también están aquí ¡Demonios! ¿Todos están en este colegio? No exactamente como ya he dicho este mundo tiene varias capas y vuestros amigos se encuentran dispersos en diferentes espacios me parece que este fantasma que está ayudando es bueno o sea es un fantasma piola va a ser bueno conmigo está realmente en el mismo colegio pero en otra dimensión encontrar una manera de reencontraros os será muy difícil oh bueno esto aunque sea no me dice no vas a poder este me dice se le vas a poder pero está difícil pero no es posible si intentáis resistiros a la voluntad del colegio invocaréis su ira y eso es mejor evitarlos evitaros tenemos que intentarlo suena horrible hay efecto yo vi yo leí comentarios gracias a dios no me hicieron spoiler pero me dijeron de que las cosas se pueden evitar entonces acá lo que yo puto decida va a puto afectar todo que diferencia hay entre esto tenemos que intentarlo vamos a hacerlo mierda voy a actuar como si fuera como si fuera yo nada si fuera yo me quedaría hecho bolita en una esquina o sea no haría esto ni en pedo haremos lo posible para encontrar a nuestros amigos y salir de aquí hermano todas esas personas inocentes no se merecían ese destino no voy a dar marcha atrás solo porque una maldición podría vengarse de mi y porque se vengaría de mi no suelen venir personas con esa forma de pensar asegúrate de no perderla en el camino tu deseo de no permitir que alguien muera sin importar cuantas desgracias sufran trata de mantener ese entusiasmo incluso si no puedes salvar a todos todavía tienes la oportunidad de cambiar tu destino a pesar de las consecuencias deseo que no repitas nuestros errores que groso que fantasma groso no te vayas hermano que pasa que quiso decir con la ira del colegio no estoy seguro creo que quiso decir que el colegio tiene vida propia oh que que puto rápido que es para sacar las conclusiones ahora tenemos que encontrar a todos lo antes posible necesitamos volver a casa por lo tanto debemos encontrar una manera de salir del edificio debemos revisar las puertas salidas de emergencia techo en fin todo lo que puedas llevar a la calle de acuerdo si ok bueno ah y acá no puedo pasar porque porque está el rompero aquí el rompero del armario bueno este pues que copado que copado y esto se ve es raro porque oh la cámara esto es raro porque ya cambia una barbaridad del aire porque el colegio está color magenta o rojo no está de esos colores siniestros está muy muy tranquilo hay un cubo oxidado en el suelo está vacío bueno esta vez no sé en qué etapa del tiempo estoy no sé si es que estoy antes de de lo que pasó con Seiko o después o antes de lo que pasó con este con estos otros dos personajes que ya me olvidé el puto nombre y la profesora ah bueno un espíritu llevaba un vestido rojo escalofríos hermano todo está bien ya se fue todo está bien todo está bien ah intenta tranquilizarla bueno por acá había una tabla no puedo alcanzarla me cago en la puta la tabla la tabla se mueve se puto mueve si creo que se movió al otro lado tal vez deberíamos atraparla vamos a atraparla bien 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 la tabla está por acá listo si 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 quedate quedate si hace bastante frio aquí empieza a sonar la barriga ya veo que se volvió a caníbal cual era ese anime turbio de dos hermanos que creo que una chica era como caníbal y el chico no sé se podía regenerar y la chica iba y se comía al hermano así nomás a secas y el se regeneraba y ella se lo seguía morfando era pupa creo que se llamaba pupa oh la tiré puedes guardarle esa tabla voy a guardar a mi clon oh la tengo listo eeeh sabes que tengo no no sabes que tengo yo sé que sabes lo que tengo no lo voy a decir no lo voy a decir bien hecho aún tenemos más posibilidades de salir de este sitio estás lista vamos está bien eeeh ah hermano un segundo qué qué ocurre esto es para ti qué es una bonita botella bueno es mi amuleto secreto es una puta botella está lleno de perlas perfumadas oh de verdad que son muchas huélela por favor huele raro oh huele muy bien no es genial es una puta botella parece que ha gastado mucho dinero oh como sabes me encanta ese olor la botella te protegerá de cualquier daño es por eso que te lo doy no te asusta este sitio no te preocupes yo estaré bien deberías guardarlo tú pero no me importa llévalo tú oh me acabo qué buena hermana la puta madre oh es que no quiero que te pase nada malo oh también lo protege a él me preocupo y hermano tú siempre te asustas pero ella la que está temblando de miedo como que me tiró a mí ese palo hermano es para vos hermano mayor es que es que sos un cagón pero 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 protegeme pero sos un cagón de verdad quiere que lo lleve oh devolverlo vamos a usar la lógica del juego aquí bien a ver algo que podría pasar es que no sé en algún punto ella y yo como le ha pasado a Seiko y a Naomi nos separemos y que si ella no tiene el amuleto a lo mejor va a pasar alguna situación donde ella no pueda bueno hacer al amuleto cosa de recuperar la memoria o recuperar la conciencia tal y como le pasó a esta chica de pelo azul que me olvidé el nombre con el abrazo del chico de pelo rubio que me olvidé el nombre pero que falleció en fin que me da es que todo afecta me lo quedo me lo quedo no te sientas triste bueno entonces lo llevaré gracias cuida de él de acuerdo el olor te mantendrá a salvo pero eso no es todo quieres saber que más hace es un secreto eh que quieres decir con eso si te lo digo entonces te vas a enfadar por lo tanto me callo algo que me molestaría más que llamarme miedoso como que como que tiene un secreto ok ok eh botellita con bolitas ok eh vamos aquí vamos aquí directamente no voy a seguir hasta donde estaba el espíritu porque como conseguí la tabla no hay necesidad de ir por allá así que vamos pa' aquí vamos pa' aquí bien ahí bien ahí quiero un punto de guardado 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 sí por favor dame por allá no puedo ir acá está todo Roto, che, esto es Esto es mucho después De las dos Los dos capítulos de estos anteriores que hice Esto es mucho después, porque está todo más roto Está mucho más demacrado Para ver, para que dice acá Que dice acá, que dice acá A ver, a ver, a ver El texto no está todo claro Al parecer lo escribieron de manera rápida Pero no se puede leer, bueno Ah, viste como te queda el estornudo Y quieres salir y no sale Y es como Y el estornudo te tortura Ah, no salió Ah, que tortura de mierda Encima, acá tengo la iluminación Entonces intentaba estornudar con la luz esa A mí me pasa No sé si soy el único que estornudo con el puto sol Eh, una mosca Es como que miro el sol Y me dan ganas de estornudar Y estornudo como unas 3, 4 veces Y luego se me calma Oh, mierda, un cadáver Oh, y está la nena Oh, ok Esto ya es un susto más serio No es un screamer Esto es un susto en serio Hermano, me haces daño de la mano Oh Eh, eh, eh Eh, la cámara Se me quedó sin batería Así que yo, yo de suerte En esta cámara tengo 2 baterías Así que zafé Zafé de puro culo Eh, 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 eh Listo Actuación 10 de 10 Yuka, no mires Pero ya mire, eh Gemidos Ay, creo que le dan ganas de vomitar Y, no Me estoy acercando Ese cadáver es real Me estoy acercando No, es real No me acerco No me acerco Hermano Es el cadáver de alguien Acaba de morir ¿Acaso todos vamos a morir aquí? Hermano Ah, Yuka Estoy bien Estoy bien Vamos, Yuka Dejemos este cuarto Voy a verlo Se trata de un cuerpo descompuesto Junto a él Hay un mensaje escrito Con las uñas ¿Quieres leerlo? Vamos a guardar la partida Antes de leer eso Por si las dudas O sea, acá en este juego Aprendí que hay cosas Que no tenés que leer No tenés que asimilarlas Para nada en tu cuerpo Bueno, ahora sí Vamos a leer Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame Ok No puedo soportarlo No puedo soportarlo No puedo soportarlo Déjame salir ¡Ah! Se me fue un auricular Al otro Oh, y esto es de PCP O sea, voy más gente Jugar esto Que fue hace años Y la PCP Y se tira ahí El sonido La puta madre Bueno, no fue Una nota de muerte Técnicamente Así que Así que no hay problema A ver, ¿quién es este? Hay un cuerpo En estado de descomposición Lleva una pequeña carta A la mano que dice Amado hermano Siento que no podré verte nunca más Sed Mi lengua está hinchada Me estoy ahogando constantemente Tengo mucha sed ¡Pero no hay agua! ¡Maldita sea! Incluso me gustaría beber El zumo de naranja rancio Que lleva dos semanas en la nevera No pude encontrar Una sola gota de agua aquí Mi sed me provoca vómitos Extraño, ¿no? ¿Podés hacer eso? ¿Podés? ¿Es posible que gracias a tener sed Te acarren vómitos? Bueno, yo cuando me aburro A veces me da arcada Y estoy como Como aburrido Y de repente ¿Eh? ¿Eh? Y me sales solo Pero Me pasa solamente En aburrimiento extremo En plan cuando tienes Un aburrimiento Que querés matarte Que querés pegarte un tiro Ese aburrimiento Que te afecta en el cuerpo Y todo Bueno, ese aburrimiento Me da putas arcadas Igual que cuando me enojo Cuando me enojo Pero en extremo Empiezo como en plan de ¿Eh? Hacer así No sé por qué me pasa Pero es feo Porque vos podés estar Discutiendo conmigo Y de repente Vos sabés que estoy enojado Porque te voy a decir No sé Eh, te voy a decir Vamos a suponer algo Eh, no limpiaste algo Pues te voy a decir ¡Vos al final no limpiaste eso! ¿Qué? ¡No limpiaste eso! ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? La concha de tu madre No pude encontrar No pude encontrar Ninguna sola gota de agua aquí Me dice Me provoca vómitos Extraño, ¿no? Más extraño soy Yo tengo Soy un bicho raro Yo Espero que seas capaz De salir aquí con vida Mi nombre es Hiroko Motomura Soy del instituto Amazaki Clase 2-4 Ok Otro más a la lista Voy a guardar la partida Por si las dudas O sea, siento que Mientras más Eh, notas voy sumando Mientras más Este ¿Cómo se dice? El cuadradito Este Identificaciones Mientras más Identificaciones tenga Siento que va a ser mejor Si no, ¿podré leer el mensaje Que dejó el otro chico acá? No, no puedo A ver 04-09-1973 Ah, solo dice eso Bueno No pasa nada A ver Muerte ciega Viene por todas las almas Independientemente De su valor O la falta de Ok Ok ¿Ese no sería el sonido De la tele Del televisor Del conserje? Che, acá Che, no se puede avanzar más ¿En serio? Nota de víctima ¡Qué pendejo! Oh, está aquí Mitsuharo Quiero veros Pero el fantasma Me ha dicho Que estamos en diferentes espacios A pesar de que estamos En el mismo colegio No vamos a encontrarnos ¿Por qué me pasa esto a mí? No debería estar aquí Mi hermana se enfadará conmigo Y no creo que ella me crea Si se lo cuento No sé por qué Pero siento que Si pudiera encontrarme contigo Podría salir de aquí Si de verdad Estás en el mismo colegio Entonces debe haber Alguna manera De poder contactarte Debo averiguarlo Oh Che, pero En el mismo colegio ¿Cómo? ¡Puta, puta! ¡Qué susto la mosca! ¿Cómo le hago? No hay mucho para explorar ¡Oh! A ver, a ver, a ver Yuka Ay, gracias Hermano Volveremos a casa Pensé por un momento Que me iba a hacer En plan Como la otra Que era como Que quedaba ahí En plan Poseída Pensé por un momento Que me iba a hacer eso Y no me lo hizo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puto susto! Ay, que me reincomodó Esa escena A ver Estaremos aquí Hasta nuestra muerte ¡Puta! ¡Qué rápida que también es la chica! ¿No es así? Hermano ¿Verdad? ¿Cómo voy a saberlo? Yuka Todo estará bien Vamos a decirle que Todo estará bien O sea Todo va a estar bien Nos vamos aquí Juntos Siempre No hay nada de qué preocuparse Además Estoy contigo ¿No? Esa es mi hermana Ok Hermano Ay, se está enfermando Te ves muy asustada Pobrecita Tengo que ser fuerte Debo tragarme el miedo Y demostrarle a Yuka Que no temo nada Estoy seguro de que Naomi Está en algún lugar de aquí Asustada y sola Tengo que encontrarla Cuanto antes ¡Oh! ¿Cambió la música? ¿Cambió? Sí Debió cambiar Ok Este ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Porque a ver Yo fui acá Y acá ya se podía avanzar más Porque necesitaba una tabla ¿Qué pasó? Jodeme que se va a romper más Me hizo otro terremoto Yuka Rápido Tómalo de mi mano Jodeme que se va a romper más Gemidos ¿Qué? Todo arriba se va a modificar ¿No? Terminó ¡Oh! ¡Ah! ¿What? Ay estoy escuchando cosas En vez de que se rompa más Se armó de vuelta Eso Eso Acá el flujo del tiempo Está yendo en reversa Voy a guardar 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 Perdón que sea un cagón Perdón que sea un puto miedoso Pero voy a guardar Es que Es que Cuando pasan cosas así Siento que es mejor Guardar la partida Y tener Cuidado Por si las putas dudas A ver ¡Ah! Por acá no puedo Yo pensaba que tenía que volver Recoger la tabla Pero por el otro lado Y ahí armaba de vuelta el puente Eh Puta madre Puta madre Puta madre A ver ¿Acá estaba la lamparita? No, no estaba por acá la lamparita Tengo miedo de bajar ahora Tengo mucho miedo de bajar Y que ¿Cómo lo digo? Que aparezca el conserje Porque ahora siento que hay otro NPC dando vuelta Que puede ser ese El puto conserje Ok, ahora vamos por aquí Eh Estoy como Yyy Como que me da cosa Los restos de una chica están tendidos en el suelo Tengo una carta de entre los dedos Yosuke Yosuke Perdóname Si no hubiera encontrado este estúpido ritual De usar la flecha y de provocar mi stand Solo yo me entiendo Solo yo puto Me puto entiendo A ver que dice acá Echarás de manos la campana Echarás de manos el final del colegio Si estás aquí Siempre Estarás aquí Ok Zapatito Oh, no puedo interactuar con él Entonces debe ser algo No puedo interactuar con él Y es el mismo fantasma que me perseguí antes seguramente Otra nota de muerte, ¿no? Nota de la víctima 2 de 5 Me copa en cierto punto leer esas notas Porque Estoy leyendo como una persona va decayendo mentalmente Poco a poco Poco a poco Y no sé Me recontra copa Ah, no entiendo por qué Tengo tanto frío Siento como poco a poco el calor sale de mi cuerpo Y luego está ese sonido ¿Qué es? Me duelen los oídos No puedo concentrarme en nada Mi cabeza va a estallar Encontré una nota en un cadáver Decía que en algún lugar hay un pasillo El cual cambia de tamaño Haciéndose más largo o corto ¿Dónde estará? No me gusta no sentir nada Cuando ahora veo un cadáver Me enferma Ah ¿Se acuerdan del pasillo este largo Que había como unas poleas para agarrar? Antes era ancho Creo que ese es el pasillo del que me habla Pero en ese pasillo En ese pasillo no era donde pasó Este, el tema de 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 estos que Lo estaba persiguiendo con un martillo O algo así Este Hay un armario en el suelo Las tablas que están debajo Parece que están rotas Sería muy peligroso Descargar sobre él Ok No pasó por ahí Al niño no lo puedo ver al final O sea no puedo interactuar con él Debes Va a empezarme a seguir ¿No? Ya me va a empezar a seguir La sucia cáscara dejada por el alma Polvo de carbón sucio Asqueroso Repulsivas bolsas de carne Y tejidos Hay que fregar y limpiar bien Enséñalo en el momento de la salvación El señor siempre vela por nosotros ¿Esto fue el conserje? Porque suena muy de Es un conserje quejándose de No sé Una bolsa de vómito O algo así en el piso O bueno un cadáver Pero lo tiene que limpiar él ¿Qué jodido eso? Porque o te puedes morir de hambre O te puedes morir por tu locura O te puedes morir por un demonio O te puedes morir por un fantasma Que se enojó Como pasó con la profesora O te puedes morir por el conserje O te puedes morir porque te poseen Te poseen Te poseen Esto está jodido Está muy jodido sobrevivir acá Enfermería cerrado Bueno Este Acá no está Acá no está este ¡Ah! Estoy trabado No está ¿Por qué pasaba eso? No está la parte Donde estaba todo sangrado Pero si está una tabla acá Que dejé antes En otra partida De Naomi Acá no se puede avanzar Acá no estaba el ruido de la tele ¡Ah! A lo mejor una nota de muerte El ruido del que se quejaba Ahora es el sonido blanco ¿Cuál miro primero? ¿Cuál miro este? Se tratan de los restos de una estudiante En el uniforme se puede ver una identificación Universidad Sete Marjané Clase 2-1 Megumi Sugi Bueno Algo brilla en el suelo ¿Quieres recogerlo? Pues sí Vamos a agarrarlo ¡Llave! Enfermería Desconocida Bueno Sirve igual Sirve de puta igual Ay, ¿qué es esto? Ay, los baños Estos son los baños Ay, ¿a qué es donde murió Seiko? Hermano ¿Qué sucede? Tengo que ir al baño ¡Ah! ¡No! 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 Ella dijo lo mismo Bueno, el cartel dice que estos son los baños Así que adelante Yo te espero aquí Aunque sea, entra Pero no digo que te metas hasta en la cabina con ella Sino que quédate afuera Pero Pero mierda ¿Qué vas a hacer? Puta madre Si pasa algo Debes gritar inmediatamente ¿De acuerdo? Sí Ah Odio preguntar sobre tales cosas Pero aquí también es peligroso Necesito saber cuánto tiempo de buscar Hubiese estado bueno que vos entres primero ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya está? Hermano, no puedo ¿What? ¿Por qué me deja entrar a mí y a ella, no? Está todo agujerado Está todo puto agujereado No se puede pasar acá ¡No! ¡La dejé sola, la nena! ¡Ah! ¡Hola, nena! No estás bromeando En realidad no hay suelo Vayamos al otro baño ¿Puedes aguantar un poco más? Espérate, güey ¿No van a usar el balde? ¿El balde ese que tenía algo amarillo que parecía orina? No, no se puede Maño, chicos La puerta está tapada con clavos No se puede abrir Che, ese sonido fue como cuando se orcó la Seiko Ah Maño Sí, ya lo sé Y al final no funciona Claro Yo voy acá Me acuerdo el pasillo Y por acá debe haber un baldecito Y ese baldecito seguramente que lo va a tener que puto usar para orinar ¿O no? O estoy O estoy pensando muy mal Ya la llave desconocida funcionará acá La puerta no se puede abrir ¿Será la enfermería? Si es la enfermería, por favor que tenga una vela adentro Por favor, por favor Porque la necesito, quiero guardar la partida A ver, a ver ¡Sí! No me gusta el sonido ¡Sí! La vela Lo siento, Seiko ¿Ah? ¿Nomi? ¡Ay, gracias a Dios! Me dejó guardar ¡Bien! Ok Voy a guardar abajo Voy a guardar abajo Porque la otra vez me llevé un susto Ok No hay nada acá Los intestinos estarán No, no me deja verlos esta vez No me deja Hay un cuaderno manchado de sangre en el escritorio Con una palabra diario Escrita en la parte superior El cuaderno parece una decoración No se puede abrir Qué raro Tijeras ensangrentadas Tijeras ensangrentadas Botella de medicamentos La gama está mucho más limpia que cualquier otra cosa Hermano, estoy muy cansada Bueno ¿Qué palme? ¿Quieres relajarte un poco? Sí Es a tu lado Sí Está bien Yo guardé la partida Así que ¡Ah! Que me maten mientras duermo Bueno, si insistes No creo que por descansar un rato no pase nada No te creas Aunque, bueno A Naomi No ¿Sí? No ¿Sí? A ella la había ¡Sí! Naomi había descansado un poco y Pero quedó sola Y por eso es que se le fue todo a la mierda ¡Ah! ¡Estoy confundido! De cualquier forma No voy a dejarte aquí sola Por favor, quedate despierto, men Por favor, quedate despierto No te duermas No te duermas No te duermas No te duermas Ok Tengo hambre Yo también Me pregunto qué hora es Tal vez mamá está cocinando la cena No lo sé Es mi reloj que se ha detenido Quiero irme a casa No te preocupes Vamos a encontrar una manera de volver a casa Junto con Naomi Yashiki Y los demás Seguro que se nos ocurre algo Estoy seguro de que en este momento Deben estar buscando una salida Nosotros también tenemos que buscar una salida Así que nos verán como unos vagos Tenemos que hacerlo Funcionará Bien Si tú lo dices Entonces estoy contigo ¡Aww! ¡Aww! ¡Palmó! Yuka Todo saldrá bien ¿Eh? Ni siquiera podemos abrir las ventanas Y mucho menos salir a la calle Ay, qué triste A veces estas palabras vacías Son más importantes que la verdad No quiero preocupar a Yuka Pero supongo que la esperanza de escapar Nos da la razón para seguir adelante Para vivir Todo lo que podemos hacer es decirnos a nosotros mismos Que vamos a encontrar una manera de salir Y rogamos que así sea ¿Se va a levantar? ¿No murió? ¡Está vivo! ¿Qué qué? ¿Dónde estoy? ¡Está puto vivo! ¡Oh, mi cabeza! ¡Qué golpe! ¿What? ¿Estoy rodeado de fantasmas? ¿Se están riendo? ¡Oh, tú! ¿Dónde me trajiste? Esto es lo que pasa cuando tenés parálisis y el sueño Y ahí tenés los fantasmas Y empezaron a bailar a los... A los fornets ¡Ay, qué puta mierda! ¿Qué estoy diciendo? ¡Oh, no! Se están riendo ¿Dónde está Shinosaki? Eso es malo Para... ¿El hijo de puta del conserje Esperó A que me despertara para matarme? Ahí está ahí Ahí está ahí Yo estoy en el piso ¡Me va a hacer el hachazo! ¡Pum! Y ya ¡Chau! Y chau a mi vida No creo que sea un super amigo Y nada por el estilo Y si no puede levantar las piernas ¡Oh, no! No, no me puedo levantar No ¡No! Estoy pensando si pasó o no pasó Demonios Me quedé dormido ¿En qué estaba pensando? No es momento de dormir Hermano Ok, sigue palmado ¡Ah! Esta... Esta no es nuestra casa ¡Pobrecita! 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 No llores, Yuka Todo va a terminar pronto ¡Lo prometo! ¡Pobre! Cuando volvamos Te compraré Tus chuches favoritas Los verdes con sabor a melón ¡Ay, la puta madre! ¿En serio? Sí, sé que te encantan ¡Qué fácil! Muy bien, no lloraré Esa es mi chica Realmente le encanta para dejar de llorar ¡Puta madre! ¿En serio? Estoy preocupado por Naomi Esperemos que esté con Shinohara O con alguien más Aunque parezca fuerte de personalidad Suele perder la cabeza fácilmente Si no tiene a alguien a su lado ¡Uy! ¡Está solita! Vamos, Yuka ¿Ya estás lista? Estoy lista Si te cansas Podremos volver aquí de vuelta Vale Ok, si se cansa Tengo que tener en cuenta Eso, de que podemos volver Para aquí Yo al tener relaciones No uso un condón Yo uso un condón Y pongo un condón Encima del condón Y arriba de esos dos condones Froto una pastilla anticonceptiva Así de cuidadoso soy Así que No se sorprendan Si es que Pongo tres partidas ahora guardadas En el suelo hay un periódico antiguo ¿Quieres leerlo? Sí Periódico Heavenly El secuestro de cuatro niños Informe final El culpable de los brutales asesinatos Y secuestro fue el maestro De los juntos niños Que se le encontró un lugar En los hechos El arma del crimen Fue unas tijeras Con las que Sí, 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 sí Las cosas de la muerte Fueron pérdidas de sangre Y asfixias Sí, uno de los niños lamentablemente No tenía cabeza arrancada Tenía la cabeza arrancada Lo cual Sí, ya sabemos la puta historia Uno de los niños Estaba haciendo Cuando los investigadores Llegaron a la escena de Kimen Se trataba de Y estaba cubierto de sangre Opa, opa, opa Ahora no da más datos Pero Pero Están Censurados O sea Ok Ok El artículo está incompleto Hermano Hay fotos No No las mires Sí Es la misma chica El vestido rojo Oh ¿Tiene algo que ver esa chica? Y el chico de pantalones cortos El que vimos antes Este artículo tiene notas escritas Con bolígrafo rojo Amigos asesinados Por los espíritus de los niños Ley Propósito Propagación de maldición Reunión Los niños sin lengua La niña que no tiene cabeza La niña con vestido rojo Los niños sin lengua Supongo que serán los que están En plan cortados así ¿O no? No, la niña que no tiene cabeza Bueno Esa ya la conocemos Los niños sin lengua Supongo que a lo mejor son todos Y la niña de vestido rojo Es la que ya me he visto En el principio Que un fantasma Se había asustado Hasta de él Niños víctimas Tienen más que nada Rencor ¿Cómo se creó el colegio? Arroba a salir ¿Eh? Bueno No puedo seguir Esta es Naomi Esta es puto Naomi Esa es la voz de Shinozaki Yuka Date prisa Shinozaki No, para Esta es la voz de la chica esta De pera azul Vale Eh Ah ¿Pero qué hacemos con él? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El suelo está pegajoso Algo dejó una mancha de sangre Parece como si alguien hubiese sido arrastrado Por el paseo ¡Ay, chico! ¡Pero el tiempo está re loco acá! ¿Qué onda? Se trata de una herramienta de metal ¿Y la quieres guardar? Sí ¡Claro! Le dio con la palanca ¡Puuy! El chico quedó ¡Puuy! Y ¡Aaaaaaah! Tengo miedo De que se cague Toda la partida Tengo miedo De mis decisiones Tengo miedo De todo Ok Fue arrastrado Pero acá ¿Cómo? ¡Para, para, para, para! Acá estaría la mancha Del impacto De cuando chocó el cuerpo Y reventó Y arrastró al chico Pero yo cuando llegué Esto no estaba ¡Qué mierda con el flujo de tiempo! A ver, voy a volver acá El chico debió ser arrastrado Por acá Y yo ya tengo Esa llave Y la llave Y esa servía Para poder abrir una puerta O para empujar un cajón Creo que era La cosa es que no tengo acceso a eso Ahora Este niño Ese niño No sé qué onda A ver ¿Puedo empujar el cajón con esto? No, no, no No puedo No puedo No puedo Ok Eh ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué puto debo hacer? Nota de víctima Ok La puerta Con la que no se puede salir todavía Que es la entrada principal Estoy mareado Estoy puto mareado ahora No hay más puertas Algo me dice que tengo que ir volviendo Algo me dice que tengo que volver Y usar esta llave Para ¿Para quién sabe qué? Pero voy a volver Acá Estamos cerca del principio Listo Vamos a ir por aquí Quiero ver si tengo razón Hay un cubo que está vacío ¿No? Yo pensaba que sí Yo pensaba que iba A puto mear ahí Ok Eh No Nada A ver Vamos a seguir adelante ¿Y qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Voy a fijarme si que puedo empujar El armario este de acá Con la llave esta Eh Llave Llave ¡Ya! Palanca No llave Listo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no llegué a leer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Obtuve llave pequeña Esa llave pequeña Me serviría para No sé ¿Un armario? ¿Un corazoncito de alguien? ¿Algo? ¿Para qué me serviría Una llave pequeña? El cadáver Ok Voy a guardar la partida ¿De qué me serviría la llave? ¿De qué me serviría la llave pequeña? Voy a guardar en el primer Quería guardar en el primero Ahí está ¿De qué me serviría la llave pequeña? A ver, a ver Las puertas de por sí Las puertas de por sí usan llave larga Pero la llave pequeña Yo he visto Alguna cosa en plan Que necesite ¿Eh? No he visto nada Como que necesite Este llave pequeña O algo así O sea, acá no se reconstruyó nada No, no se reconstruyó nada ¡Puta madre! ¿Qué hago? Ah, cierto No les conté ¿Se acuerdan Que yo les había contado De que una vez Me había tirado De un segundo piso Por facturas Que me había dominado De puto hambre Este Yo después de eso Quedé esginzado Quedé con la pierna Hecha mierda Hubieron dos ocasiones Donde quedé con la pierna Hecha mierda La primera fue esa Que encima en ese momento Había una chica que me gustaba Que estaba por una plaza De por acá Que estaba lejos de mi casa Y yo todos los fines de semana Iba a verla Pero nada más me gustaba Ella no sabía Que yo gustaba de ella Entonces ahí Con la pierna esginzada Yo tenía que hacer reposo Pero ¿Sabes qué? Dije Che, alguien tiene una pierna de metal Que es como una Cosa rara Que se te pone en la pierna Para que quede dura Este Y yo iba así Caminando todo duro Para ir hasta la plaza Que estaba muy Muy lejos Estaba hasta la otra Punta de la ciudad Solamente para ver a esa chica Creo que dos Tres horas Y la terminaba de ver Y era volver otra vez Así todo duro Después a ver ¿Qué otra cosa? Y lo he hecho con nieve Lo he hecho con puta nieve Siempre Siempre he dado bastante Por las otras personas Y me arrepiento de eso Y me arrepiento de eso a veces Este ¿Después qué otra ocasión Me ha pasado con la pierna? ¡Ah! Que había iniciado Hapkido Me acuerdo que había grabado Un video de teaching feeling Después de eso Fui a Hapkido Una Creo que fue mi tercera clase Y le di con todo Una patada A uno de mis compañeros Estábamos en combate Y él me da la patada Y yo se la doy Entonces nuestras piernas Chocan El dolor El dolor El dolor Fue ¡Ah! No sé cómo explicarlo Una cosa es que vos le pegas A una pierna Que está normalita Otra cosa es que vos le pegas A una pierna Que te quiere pegar a vos O sea que choquen A la vez Es lo más puto doloroso Que hay Que el hueso choque Con el otro hueso Es lo peor Y este Me pasó Me pasó Me pasó Me pasó Me pasó Y después de eso Tuve que tomar calmantes Un par de días Y no me paraba el puto dolor Se me había reinchado La pierna Y en eso Voy al hospital Y cuando estoy en el hospital ¿Qué es lo que pasa? De que Me toman rayos Rayos X Para ver qué onda Y mi pierna estaba bien Pero parece que el músculo Se me había hinchado bastante Y el tendón estaba medio jodito Pero igual Se me sanó todo Pero ¿Qué pasa? De que yo estaba dentro del hospital Estaba solo Yo ya era mayor de 18 años Tenía ¿En cuánto? A que no saben A que no saben 18 años Y fue como Bueno Cumplo la legalidad ¿Qué pasa? Que me intentan inyectar O sea Me dicen que me van a poner calmantes Veo el cosito con la aguja Y me fui O sea Lo dejó ahí El médico Y agarré la puerta Pac Y me fui Y caminé Y caminé así nomás Como si nada Porque era como Bueno No pasa nada Y me escapé del puto hospital Y me terminaron llamando Y me llamaron la atención Y me buscó la policía Porque pensaron De que algo me pasó En serio Oh dios A veces pienso Tengo miedo O soy subnormal No sé cuál No sé cuál de las dos Ey No encuentro ¿Qué podría usar con la llave pequeña? A ver A ver Vamos a ver Si puedo entrar al menú de opciones A ver Objetos Palanca de hierro Ah La tengo todavía la palanca de hierro Un monito de yuca Llave pequeña Llave pequeña Tengo dinero del armario del primer piso ¿Para qué me serviría la llave? Ah Puedo usar la palanca con esto Sí 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 Listo Y ahora yuca puede ir al baño Listo Bueno yuca Puedes utilizar el inodoro Ya que no hace falta que te aguantes más Ah gracias La palanca de hierro se rompió Puedes usarla Ok Estaría bueno que yo entre primero En vez de vos Para ver si es que todo está bien Para ver si es que no hay un demonio O algo Un espítilo malvado Aquí no hay urinarios No hay retretes Solo hay Eso ¡Oh la cámara! El día en el que pueda conseguir una cámara Que grabe Aparte de bien Este Sin cortarse Voy a ser tan puto feliz Como no sea una puta idea Pero bueno Todo es cosa de esforzarse Y seguir adelante con el canal Aquí No hay urinarios Ok ¿Y ahora qué? ¿No puedes aguantarte un poco? Bueno Si no puedes aguantarte más Entonces te espero afuera Hasta que termines de hacer tus cosas No Seguirá aguantándome Tengo que ir a buscar el balde Yo sé que tengo que ir a buscar El puto balde Ok No hay nada que a la izquierda Sí Debe haber algún cadáver O algo Ah no Notas de víctima Bueno ya vi la primera Así que no Así que da igual Notas de víctima 3-5 Mish Mitsutaro Mitsuharu Mitsuharu Haru Mitsuharu Parece que es imposible encontrar una salida Creo que eso Es cierto Probablemente Nunca volvamos a salir de aquí Pero al menos creo que entiendo Cómo poder contactar con ellos En una de las clases que había abajo Había un mensaje para mí En la mesa del profesor Puede que estemos en diferentes espacios Pero podemos hablarnos mediante eso Pero la comunicación escrita no es suficiente Echo de menos nuestras peleas Nuestros combates de lucha improvisados Pero no por el contacto físico Lo que quiero es ver tu cara otra vez Solo quiero poder verlos a todos Y tener una charla Preguntaros cómo estáis Y qué pensáis hacer después de clase Esas actividades diarias Son ahora para mí El más grande tesoro Me gustaría volver a esos días Es curioso Estas cosas vienen a mi mente Justo cuando siento Cómo se me congelan los dedos Notas de víctima 3 de 5 ¡Oh! ¡No, no, no! Lo quiero leer de vuelta ¡Oh! Ok Ok, 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 ok Aquel que opten por ignorar La oscuridad que habita En los corazones de las personas Pueden quedarse atrapados Para siempre en este bucle En este mundo Hay algunas verdades Que necesitas saber Por más inquietantes que sean Pero la curiosidad Puede ser realmente peligrosa En algunos casos Es mejor ignorar La ignorancia Ok Si quieres mantener la cordura No dejes que tu curiosidad Te supere No leas las notas De las víctimas Ya que lo contrario El resultado final Será peor Eso no lo entiendo No entiendo Cómo puede afectar eso A ver Vamos a volver La llave pequeña Acá hay algo que suena No puedo interactuar con esto ¿No? Bueno Tengo que ir a buscar El palestito Yo sé que tengo que buscar El palestito Voy a ir a buscar El palestito Y si tengo razón Me voy a reír Y a la vez me voy a sentir mal ¿Eh? ¿Suena como una cámara? Sí Sí, eso sonó como una cámara Para ver Fue por acá No, por acá no fue Ni por puta Fue por ahí A ver Vamos para abajo Una cámara Morishige El antisocial El antisocial está acá también Morishige ¿Qué haces? Mochida ¿Tú también estás aquí? Me alegra ver a uno de mis compañeros de clase Sí Ah, qué bueno Oh, Dios Y ahora aparece Pero es que me llena todo el tiempo Y se fue Y se asustó Ay, pobrecita Escalofríos ¿Qué es eso? Eso Che, el chico estaba re excitado Mientras estaba tomando la foto ¿Qué mierda? ¿Acaso es un chico? Se ve horrible, ¿verdad? Parece que antes lo era Pero viendo bien Entre todo el montón de carne Creo que era una chica Nunca pensé que vería algo así Con solo observar Ciento ganas de vomitar ¡Mentira! ¡Mentira! Te debes recopar la necrofilia De todos modos Me alegra de que estás bien Ok Me temo de que no Me he despertado aquí hace poco Y no he encontrado una sola alma Entiendo Mi hermana Yuka y yo Tampoco vimos a nadie más Así que ¿No viste Mayu? No Estoy preocupado por ella Estoy seguro de que Debe estar llorando de miedo ¿Quién era Mayu? ¿O era la chica esta Que fue tan pillada? Tengo que encontrarla No quiero dejarla sola Estoy seguro de que Susumoto debe estar Pensando lo mismo de ti ¿Qué hacemos? ¿Buscamos juntos? No Si nos separamos Tendremos más posibilidades De encontrar a alguien Seguiré buscando Bueno Entonces ¿Qué te parece usar Clase 1A Como punto de encuentro? Si encuentras a alguien Dile que nos reuniremos allí Nosotros haremos lo mismo ¿Te parece bien? Está bien Y no sé Donde está la puta clase 1A A1 O algo así Hermano ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con él? Pasaron muchas cosas No es nada No mires ¿Vale? Nos vamos de aquí El chico dijo Estoy seguro de que No es lo que parece Si Ahora me imagino que puedo ¿Qué? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Algo sonó? Por si las dudas Voy a guardar la partida Algo va a pasar En este lugar O sea Siempre que entro Hay una música horrible Algo va a pasar Siento que Que la escena esta De las nenas De la chica Con la boca cortada Con la cabeza cortada Y la otra Siento que no es solamente Lo único que va a haber acá Siento que va a haber más Es muy turbio este lugar Es muy puto turbio A ver Se escuchó algo Quiero fijarme Si la llave chiquita No va a servir Este en plan Aquí No No se puede abrir O sea No Directamente no funciona La llave pequeña Quiero ver si mi teoría Del baldecito Es verdad Quiero ver si mi teoría Del baldecito Es puto verdad A ver A ver Me sigo acordando De cuando me escapé Del hospital Y me siento pendejo Ahora Esto estaba Sano Que el paseo Que el paseo se alargó Me va a pasar lo mismo Que Se alargó Salida de la segunda Salida de la segunda ala La puerta está cerrada Al parecer La pequeña llave Entra perfectamente Si, si, si Usar La puerta ¿Cómo? ¿La salida? ¿La puta salida? ¡Oh! Estoy en la misma escena De la chica esa De la otra vez ¡Oh! Hace mucho frío Segunda ala No puedo creer Que el colegio Sea tan grande Escalofríos ¿Te encuentras bien? Sí Estoy bien Quizá En la segunda ala Del edificio Podremos Por fin Un baño Creo que Podríamos escalar Fácilmente Esta valla Y largarnos de aquí Pero vaya bosque No parece tener fin Y por lo visto El bosque rodea Todo el edificio Ok O sea La puta escuela Está rodeada De un puto bosque No es momento Para esto Debo prestar atención A la difícil situación De Yuca Se está meando En marcha Vale Ay pobrecita Ok Yo he escuchado Yo no Oh ¿Qué ocurre en este sitio? Su atmósfera es muy diferente Oh hermano Me duele La cabeza Me duele A mí también No paro de escuchar Un raro zumbido ¿Dónde? Yo creo que no es seguro Para amanecer aquí Yuca ¿Quieres volver al edificio principal? Creo que estarás más segura Quedándote allí No Me quedaré contigo No me dejes sola No tengo otra opción Está bien No tienes que preocuparte No te dejaré Che Qué feo Este lugar Sí que se ve feo Este lugar Sí que se ve Muy puto feo Ok guardemos Mierda Guardemos Yes Oh ¿Qué les parece hasta ahora todo esto? O sea Hasta ahora Tambaleándose No 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 Yo Ya he pasado mala experiencia Con un objeto Tambaleándose Este Ey Ey Si la otra escuela Me costaba memorizarla Esta es peor Esta es mucho peor No 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 Guardado rápido No Guardado rápido No 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 A ver A ver A ver A ver Baño Y chicos Baño Todas y todos los estudiantes Responsables de dañar estas integraciones Serán severamente amuestados El baño El baño El baño El baño No teníamos suerte Puta A todos los baños se le rompe el piso En serio Pobre Pobrecita Se está re aguantando Oh Oh Hay luz Hay puta luz O había antes Y la estoy flasheando feo De que no había Hace un momento Ay no Ay no No Esto está más bizarro Está más complicado What Frío No puedo mover los dedos No podré dejar más mensajes A mis amigos en el escritorio Tengo el tendón cortado Sangra mucho Murió acá En el suelo se encuentra Los restos de un estudiante En su mano sostiene varias hojas La suerte se ha vuelto en contra de nosotros Pero sigo creyendo en El ritual de amistad Suena estúpido Pero sigo creyendo en él Así que estoy seguro De que nos volveremos a ver Mao O cualquier persona Os deseo suerte Kori Kimura Clase 2-4 Secundaria Lexern Ok No No quiero leerlo de vuelta Ahí está Ritual de la amistad No será en plan Lo opuesto a ritual este De De tironear el muñequito Algo en plan Para Como Como lo digo Dar vuelta a todo Que sea todo de vuelta Normal Va No es que Las cosas no estén normales Yo Nosotros nos fuimos Del lugar normal Está la misma puerta sellada Baño de chicas Las bromas crueles Tendrán estrictas sanciones Y no puedo pasar Baño de chicas Me cago en la puta En serio Este lugar se ve enorme Uno Colegio de primaria Havenly Host Aviso de cierre de colegio 18 del 10 de 1975 Debido a los trágicos accidentes Y accidentes dentro Y fuera del colegio Se decidió clausurarlo Después de que ocurrió El primer accidente En el colegio Se desplomó la asistencia Esto sin duda Indica que los días escolares Están contados Lamentamos sinceramente Anunciar que el colegio De primaria Havenly Host Cerrará sus puertas El 18 de noviembre De 1975 Ofrezco mis más sinceras disculpas A todo el mundo Debido a todo esto A que todo esto Ocurrió por mi culpa Es un mensaje Para todos los profesores Del colegio de primaria Havenly Host Atletamente el director Takamine Yanagihori Todo esto ocurrió Por la culpa del director Porque lo está diciendo ahí ¿No se supone Que fue un profesor Que había matado A los chicos? Y que su alma Al final quedó en pena En el muñequito Pero acá está diciendo Que fue el director ¿Y esto qué putas es? Es como el RPG Es como el RPG ¿No? ¿Me sacó daño? ¿Me sacó vida? Sí, sí, sí Me sacó vida Ahora la pregunta es ¿Cómo recuperas Esa vida? Esa vida Si es que la pierdo Si es que la pierdo toda A ver Y cuando despertamos ¿Y lo pintaron? ¿Y lo pintaron? Aún en el gran esquema De la vida No son sino Una pequeña muestra De la misma Son vidas insignificantes Como enjaulados Para no ser vistos Otra vez Arrastrados por la nada Se eleva Y cae en un bucle infinito Realmente agradezco Este amable ¿Gestos? Sáchico Sáchico ¿De dónde me suena Sáchico? Pero me trae solo tristeza Por favor Detente Sáchico ¿De dónde me suena? Yo por un momento Por esa estatua Pensé que me iba a quedar Trabado ahí O sea en plan De que no iba a poder salir Ni escapar Ni nada por el estilo Ey Me marea mucho la escuela O sea si ahora hablo poco Es porque estoy atontado Con esto Ok Eso fue raro Volví de vuelta Ahí Ok No pasa nada Vamos a ir para aquí A ver A ver A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay más escaleras ¡Ay! Me marea tanto esto Ok Hay un cadáver En descomposición En la silla Secundaria Lexer Ok Kaori Kaori Quiero verte otra vez ¡Ay puta madre! Ahí están todos muertos O sea Esta mierda Esta escuela Se llevó un montón de muertos Un montón Un montón Un montón ¿Esto qué dice? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 Ok 1 1 1 1 1 1 1 ¿Qué hacemos? ¿Qué es la puerta? La puerta está cerrada Ok ¿Y por qué me mando? No lo sé Esto es un puzzle, ¿verdad? No, ¿no puedo interactuar? Sé que al piano no hay nadie a la vista ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No hay nadie a la vista Donado en abril de 1953 Clase de piano, ¿qué hada? Esto al fondo no lo puedo ver, ¿no? Yo creí que era un puzzle, en plan de que estos cuadraditos los iba a tener que girar O algo así por el estilo, y no Parece que no Bueno, no hay nada, solamente está la música Y ya está, aunque sea es un fantasma que Optó por Buscar otro medio de diversión Supongo ¿Todo normal? Estoy seco Estoy Acabo de dar toda una super vuelta en la puta escuela Ahora una cosa que me pregunto es Si tengo que seguir haciendo cosas en esta parte O en la anterior, o sea, porque puedo volver a la anterior si no me equivoco Pero ¿Sala del conseje? ¿También hay una sala del conseje acá? No se puede abrir ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encontré! ¿What? Pero esto no es mi compañera ¿What? ¡Pero anda! Aquí hay alguien más Pero me vieron Supongo que hay muchas otras personas que fueron traídas aquí también Venga, vamos a seguir Pero si me... ¿No me viste de frente? ¿No me viste de puto frente? Estaba ahí Estaba ahí para ti De todas formas te fuiste Ok, acá está ¡Ey! ¡Dame bola! ¡Hola! Perdona por acercarme así Somos estudiantes de la Academia Kizaragi ¿Está asustada y no me puede ver por eso? ¿O soy un fantasma? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Nadie te cree! ¡Ni una sola palabra! Ok ¡Fuera de mi camino! Bueno, eh... ¿O se volvió loca? ¿O...? Finalmente nos encontramos una persona viva Pero parece que ha perdido el juicio De todas formas en este lugar no es seguro Lo comprendo Che Entonces estoy en la misma línea de tiempo que esta Eso no significa Que esta cosa con un martillo También está ¿Qué pasó? ¿Otro terremoto? ¡Chán! Y ahora se meaba ¡Maldita sea! ¡Uh! ¡Y ahora! ¡Ahora qué puta se dio vuelta de nuevo! ¡Gemidos! ¡Escalofríos! ¡Cálmate! Lo peor ya terminó ¿Puedes levantarte? ¡Sí! ¿Qué puto fue eso? Planta 3 Planta 3 Oficina de directores Prohibida la entrada ¡Me cago! Kaito Kaito ¡Por favor! ¡No! 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 Puta Nada que ver Yo me... Me... Me acuerdo De un meme del orto Y me estoy riendo por eso nomás Porque Kaito me recuerda Vocalo y me recuerda música Y la música me recuerda Un puto meme Que había visto hace poco de un gato retorciéndose Para atrás con los ojos brillosos Karen dejá de cantar en inglés que algo me está pasando Claro en plan de que Karen estaba cantando Tan mal en inglés que estaba invocando algo Y esa mierda A lo mejor te parece una pelotudez pero a mi me tentó Tanto Me reí tanto con esa pelotudez Eh Hay más escalera Esto es un puto laberinto es puto en serio Este es el baño de chicas No es el baño de chicos Sinceramente estoy cortando partes del video Porque la verdad es que esto está Me marea Me marea bastante Porque no hay nada que me guía Nada La única pista que tengo es esta chica Y hasta ahí Y esta cosa me acerco y Y para Estoy re mareado Estoy re contra mareado Acá hay un armario tirado Bloquea el paso de todas las partes El fragmento disperso de vidrio Por lo que moderno es mala idea Puta No Es que Es que no hay nada No se me ocurre que más hacer Algo que me pregunto El tiempo está todo hecho Peja Está todo disperso Raro ¿Será posible de que Cómo decirlo Este Hayan estudiantes del año No sé Vamos a suponerlo 2001 Y que de repente se crucen con estudiantes del año No sé 2005 o algo así Porque el flujo del tiempo acá está mal ¿Será posible eso? ¿Esta estudiante que me acabo de cruzar ¿Será posible que sea de una época en plan Pasada o futura? ¿O algo así? ¡Ah! Acá lo pasé ¿Tengo todavía toda la vitalidad? Sí Sí Tengo todo Ok Pasemos Y Advertencia Tu pebe se está ahogatando Para recuperar la salud Vuelve a una vela Y encéndela lo antes posible ¡Catorce! ¡Seis! No puedo salir de acá Dos Me morí ¡Hermano! Ok Pero ella también ¿No? ¿Se murió también? ¡Oh! ¡Qué muerte tan pente! ¿Puedo salir? Sí Puedo salir Y puedo volver a la anterior escuela Voy a volver un poco Voy a volver un poquito Porque Me acabo de quemar Me acabo de saturar bastante ¿Eh? ¡Vieron! Tenía que salir de acá ¡La puta madre! Yuka ¿Tienes dolor de barriga? Voy a hacerme pis Ni siquiera sé ¿Qué? Ni siquiera sé qué hacer ¿Dijo? Escaro fríos No te hagas No te hagas ¿Te sientes mejor? Sí Voy a buscar el balde Tienes que usar el puto balde ¡No! Todavía no lo quiero usar La tele El terremoto No armó un poco No armó un poco el suelo No, no arma el suelo Acá ¡No sé! ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¡Ah! Produce una bronca Cuando pasa eso De que no No sé qué hacer No sé cómo continuar Lo odio Lo odio Lo sufro tanto Porque me desespera Entonces debemos esperar ¿No se habrá corrido No se habrá corrido Con el termoto Descansar? Pues no Parece que no puedo Entonces en la escuela 1 No tengo que buscar nada Tengo que buscar algo En la escuela 2 O sea, en la que estoy ahora El baño de chicas Que no se puede pasar Pero ahora Oh, esta puerta no tiene cerradores Pero de alguna manera No se puede abrir Toda la superficie Está repleta De sello de papel Confinamiento espiritual Tutela de Buda Expulsión del mal Exorcismo Barrera metafísica ¿Qué será? ¿Por qué esta puerta Está tan protegida? ¿Acaso en el interior Habrá alguien? ¡Puede que sí, eh! Escalofríos gemidos Escucha, no debes aguantarte tanto Es malo para la vejiga ¿Por qué no hace en alguna esquina? ¿Qué tal fuera del bosque? ¿Qué tal afuera en el bosque? Ahí no creo que pase nada Vale ¡Oh, bien! ¡Ya sé qué pudo hacer! Tengo que ir hasta la parte del bosque ¡Ah, Dios! ¡Tanto costó! Esto pasa cuando juegas algo Y no sabes cómo guiarte Y de paso tienes a la cámara Y yo siento que es una persona O sea, que eres tú El que me está viendo Y me desespera Me vuelve loco Porque digo ¡Ey! Se está aburriendo ¡Ey! Está ahí ¡Ey! Está esperando que hagas algo Y no estás haciendo nada Entonces me vuelve loco Me hace ¡Ah! Acá no hay nada Entonces me hace mal Me hace puto mal Quiero llegar a la parte del bosque Quiero llegar al puto bosque ¡Ah! O sea Vendría a ser la parte de la salida ¿No? Sí 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 Lo mejor es que esta batería Se está acabando ahora mismo Pero, 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 pero Yo tengo la ventaja La superventaja De que dejé cargando La otra batería Ay, se murió la batería Estoy en una escuela solo Caminando, caminando Sin parar Caminando, caminando Sin parar Sigo, 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 sigo Los aplausos son para sincronizar el tema del video Podemos seguir, podemos puto seguir Bien Ahora vamos para allá O sea, para el puto bosque Bien, puedes ir, yo te espero aquí ¿Crees que pasas de pasar por encima de las barandillas? A ver, a ver, a ver ¿Vas a dejar que ella salga sola? O sea, en el mundo real no pasaría nada O sea, todo normal, pero Este es el mundo demoníaco Va a dejar que salga sola Pase la barandilla Y vaya al puto bosque Donde no sabe qué putas va a haber ¿Vas a dejar eso en serio? ¿Es puto en serio? Sí, puedo Pobrecita Le gana las ganas de mear igual Si algo sucede, solo grita de inmediato, ¿de acuerdo? Voy a escuchar un grito y no la voy a encontrar Oh, ahora yo la controlo a ella Tengo tanto miedo Probablemente debería haber dejado Que mi hermano viniera conmigo Sí, la verdad que sí Para... Y si pasa que... Porque el tipo es más raro, ¿no? El tipo Este que estaba con el martillo La encuentra ella O sea, ahora empieza a venir para acá Porque no me lo crucé Ninguna de las dos escuelas Es más alto de lo que pensaba Para poder saltarla Sí, tenía razón Corre, 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 corre Ah, me vuelvo, me vuelvo Me vuelvo, me vuelvo Mi hermano no está No está No está No está Yo no la estoy moviendo No ¿Qué le pasó? No, no ¿Cómo? Ah, me da mucha pena Me da... Puta pena Ok, ahora yo la estoy usando ¡Pobrecita! Ok, vamos a guardar la partida Oh, me toca usar la sola Ok, vamos a mandarle Vamos a mandarle duro, 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 duro No, 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 no Hasta acá dejamos Hasta acá la vamos a buscar Sí, o sí No me... No me odies No me puto odies Pero se me acaba el tiempo Estoy acá con el temporizador Y se me acaba... Eh, con el cronómetro Y se me acaba el puto tiempo Si no, a esto, te juro Le doy tres horas Porque ahora se puso interesante Me estaba desquiciando Cuando, este, no encontraba la manera de avanzar en el juego Pero, pero ahora que la encontré Dios Ahora quedó la nena sola Quedó solita Dios Bueno, pero, como dije Hasta acá la dejamos Hasta acá la vamos a dejar Sí, o puto, sí ¿Ustedes qué dicen que va a puto pasar? O sea, a ver Yo siempre me aguanto la gana de spoilers y demás Y quiero decir algo Felicitaciones Felicitaciones de verdad A ustedes Felicitaciones Todos los que me están siguiendo ahora mismo En esta serie Felicidades Y los quiero un montón Chicos Nadie hizo spoilers No me lo puto Creo Nadie De ustedes hizo ningún puto tipo De spoilers Nunca Creí que iba a ver eso En mi puta vida Nunca Siempre hay un hijo de puta Que hace spoiler Y nadie hizo puto spoiler En la caja de comentarios Me quedé fascinado Así que nada Ahora me voy a ahorrar las ganas Porque seguramente Que va a aparecer algún troll Para romper las pelotas Que siempre quiere ser El que llama la atención Pero Felicidades Los quiero un montón No me arrepiento No me arrepiento de la gente Que tengo O sea Son maduros Y hay comentarios Con ogos Y esas mierdas Pelotudeando Pero descartando eso También hay comentarios serios Comentarios Respecto al video Me encanta Así que nada Los amo Los quiero un montón Muchas gracias Por ser tan buena gente Tan genial Hasta el punto De ni siquiera hacer spoilers Eso es muy complicado Eso Y bueno También gracias por fumarse Ese video largo Ahora nada más resta Que ver Que va a pasar Con la chica Y quien le pasó Al puto hermano Pero bueno Hasta acá la dejamos Y hasta acá la vamos a dejar Si o si Y bueno chicos Si es que te gustó el video Por favor Dale like Si tú eres nuevo Y te gustan mis videos Por favor Te invito a que te suscribas Acá abajo del video Sígueme en mis redes sociales Que van a ser mi Facebook Twitter e Instagram Para estar atento de las cosas Y bueno chicos Les mando muy fuerte abrazo Desde acá Y nos vemos en el próximo capítulo Que nos falta poco Y quien sabe Si el último capítulo Lo hago súper largo Para que abarque Más cantidad del juego O sea Que el último capítulo Sea larguísimo Quien sabe Si es que termino haciendo eso Ya que veo que les gustó El video largo Los quiero Y bueno Este Para quitar un poquito La seriedad Voy a hacer un nuevo saludo Que me demore mucho En hacerlo Pero bueno Bueno chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!